Vamos a averiguar si los dulces de Barbie producen caries Chicle de Barbie Uh, perdón Barbie Oh, no ¿Quieres uno? Anillos de Barbie Este Uh, acepto Es imposible morder ¿Te quieres casar conmigo? No Starbucks de Barbie What? Ah Delicious Otro chicle Hoy sé lo que quiero hacer Y caramelo líquido Un desodorante Oh Ew Mis dientes antes Cepillo Crema Dientes Después No tengo caries Suscríbete si tú tampoco